Que onda banda y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario Maker Esta vez voy a jugar niveles que mandaron al grupo de Facebook Mario Maker Latinoamérica Me mandaron varios niveles y voy a jugar los primeros que mandaron ¿Mandaron DJ? Este es de Andrea, es mexicana y... ¿Es una mujer? Es una mujer Es una mujer Vamos a darle Ok ¿Ya vas a empezar a pujar cabrón? Apenas diste un salto y estás pujando A ver, no sé qué Como que no lo entiendo Hay una llave Ay, petejo ¿Cómo matas esa chingadera? No se puede matar Necesito un pau, ¿no? Ajá Mira, te lo pones con Yoshi, güey Ajá Y yo voy a... No se acabó con Yoshi, ¿no? Ah, sí Ahí está Mira, lo llevan a su colita Ay, petejo No, Yoshi, no Ahí está Bien, ya entramos Ah, que la chingada ¿Qué güey? Ah, mami, si eres 99% difícil No, no es 99% ¿No es 99%? No Ok, a ver Lo pones con Yoshi ¿Qué pedo? Al día siguiente No, no, no entiendo, güey Está mal ¿Están grabando? Sí ¿Para qué? Para Charles Man Ah, no, 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 no ¿No has visto Super Taco TV? ¿Eh? ¿No has visto Super Taco TV? No Pues ahí está, pasa 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 ¿Qué pedo, güey? No ¿Qué pedo, güey? No 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 20 minutos después ¿Cómo le hago? Con esa bomba rompes esa madre ¿Con qué rompo, qué? Una bomba ahí afuera Ah, ya sé Creo que yo entendí Ah, ya entendí Esto es así, va Creo que es mí Ah, no Vamos, güey Entonces Versus Qué rebuscado estuvo esto De aquí tengo que dejar el Yoshi Forzosamente Debo ser chiquito, ¿no? No, ya estoy chiquito Ah, no, mames Pero Tengo que ser grande ¿Cómo le hago? No No, pues no Tirate ¿Qué pedo? ¿Qué activaste? No sé Tengo que aguantar tiempo Ah Vale, voy a aguantar Vale Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Pasa tiempo No, no, no No Voy a poder Ya voy a poder Ah, ya Por favor Ya Ahí está Y ahora que tengo Ahí hay un checkpay Estoy arriba, güey Sí, pero Lo bueno es que ya tenemos checkpay Creo que no se grabó, güey Esa parte Nomás ¿Por qué? Se acabó el tiempo No, nomás Ah ¿Viene? ¿Viene? Ah No puedo Más años No puedo El chingón ¿Cómo no? Lo voy a hacer Pero voy a sacar el Fua Fua Carácter Fua Poder Fua La fuerza Lo que se proyecta Que el universo El Fua Fua Se presionó el botón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Mira lo chingado Madre Ya métete Ahí está Ah, ya Entonces ¿Esto era para qué? Ah, ya sé Pero ¿Y luego? ¿Te regresas, no? ¿Y luego? ¿Qué tengo? ¿Dónde me meto o qué? ¿Dónde o qué? No sé, bro No sé siéntate No entiendo O sea, ¿para qué? ¿Me sirvió meterme nada más por un chikpon? No, mira, ya no está Este Quítate, quítate ¡Quítate! ¡Oh! No mames, güey Güey, el chikpon estaba ya Ah, chingada Madre Está ya por eso Un buen guito, güey Mira, que me des a un guito, güey Acá arriba Ahí está Ahí está Dame algo Para ¿Ahora? No sé, güey No sé si tengan que deshacerlo acá Ahí está Pasate ya ¿Y luego? No, ya, que se acabe, güey ¿Qué pedo? No tienes la llave, güey Hasta que salga una llave, ¿o qué? Yo tengo que también esperar un tiempo, güey Creo ¿Eh? No creo Sí, yo digo que sí Sí, sí, yo digo que sí Ahí hay un hombre Vamos Gracias, gracias, gracias Gracias Ahí Ahí está Eso lo llevo ¿Cómo lo dieron? ¿No? ¿Sí? Sí, no Sí, sí Ah, chikpon ahí, güey No mames Espérate Oh Ah, no mames ¿Y luego? ¿Y luego trae yo de qué? Exacto No mames, güey Espérate, güey Espérate, güey Espérate Oh Y ahora No sé Otra vez, tú Ah, no mames Ah, ahí está Ah, no mames, güey Este nivel es eterno, güey ¿Y ahora cuál? Ah, pues abajo vengo, güey Ah, no mames, es bien inteligente, güey No mames, está bien, no se acabas, güey Ya acabate Otra ¿Otra? ¿Qué hora es esta? ¿Cómo la consigo? ¿Cómo consigo esta llave? Ahí está Ahí está Ahí está Chale Ya no me espantes ¿Ya gané? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué quieres de mí? No mames ¿Y ahora el otro lado? ¿Qué quieres de mí? Venga Charly Holmes Oh, ya Ya, güey, ya ¿Cómo haces? Tuviste tu orgasmo ahí, creo Ahí está De Andrea Porque voy a dar la estrella Ok, ¿qué? ¿Por qué es tanto desmadre? Ahí está la estrella Y vamos a pasar al siguiente nivel ¡Gracias!